bienvenidos un día más habitáculos 7 hoy tenemos a saúl monas que nos acompaña aquí todavía mostrando cositas de reyes de las que nos han traído los reyes magos y esto en concreto es algo que hacía falta en esta casa como a saúl le gusta tanto la ciencia pues qué mejor que un Funko de ciencia el Dexter está guay sí 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 la Cartoon Network se marchó a la quiebra pero que ya cerró pero una de las series que nos gustaba mucho era el laboratorio Dexter y jolín ahora que han sacado el Funko y este Funko además está muy hecho sí sí se acerca a la perfección de pero que es el el científico Dexter que con la hermana de Didi hacían bueno este hacía los experimentos y Didi se los fastidiaba muéstralo por detrás porque vienen los personajes ah es verdad pues mira aquí tenemos por ejemplo seis de los personajes más famosos de Cartoon Network que es Dexter Didi está Johnny Bravo que Johnny Bravo lo tiene Esther y lo va a enseñar aquí o ya lo hemos enseñado no recuerdo no lo sé si lo hemos enseñado bueno pero es uno de los que tal luego está Agallas el perro cobarde que Agallas lo tienen peluche por eso no lo compré aquí y luego vaca y pollo pero están todos bien hechos super vaca eh Didi el problema es que no está bien hecha Didi no no la queda muy bien aunque bueno tampoco está mal no luego a natural está mejor así sí sí a ver tampoco es que esté fatal es que Didi era muy así y luego pues vaca y pollo vaca es espectacular pollo está un poco ahí pero bueno es que es más milindroso y Agallas está muy bien el Funko aunque ya te digo que Esther tiene ya el peluche grande que es Agallas puro y está muy bien aquí tienes el laboratorio Dexter el Funko 1067 y vamos a abrirlo temprano y el precio 17,95 en eminis si le compré bueno ahí viene en eminis.net viene ahí que risingie 17,95 aunque yo creo que costó mas barato eh porque creo que estaban de oferta cuando eran las rebajas estas de las rebajas de del black friday vamos a ver vamos a ver vamos a ver al funko del laboratorio dexter a ver dexter cómo está lo dentro lo vas a tirar la caja la vas a tirar entonces tiramos por ahí el plástico no trae peana por lo que se ve plásticorro por ahí cajita por aquí ahí está saúl no es amante de las cajas a él le dan igual de eso nada si son de videojuegos clásicos o cosas así a ver depende que cometimos un error tirando tiramos cajas de videojuegos antiguas hace mil millones de años hace mil millones de años ahora no lo hubiésemos hecho bueno pues aquí tenemos este se conservaron algunas mola muy recortado como es él muy chulo guapísima está muy hecho es que es dexter está guapísimo guapísimo el pelo las orejas las gafas vamos a ver si se mantiene de pies de pie ahí está muy guapo es muy guapo me gusta mucho hay las cejas mirar el botón típico de sus inventos cuando les arrancaba muy guay está muy guapo es muy 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 guapo todo bueno esto es para los amantes de cartón network es que está chulísimo bueno este te va a quedar en la balda súper chulo es una pasada tiene alguna manchuca como veis por aquí si alguna mancha si que tiene estos funcos siempre tienen algún errorcillo no es sucio se puede pintar un poco pero bueno tampoco es nada al otro modo es la bata de hacer los experimentos vamos a hacer unos giros aquí para que se vea como es y ahí está dexter del laboratorio de texter guapísimo a ti te encanta este sí claro que sí lo vas a poner ahora claro coja polvo ahí en la balda muy bien muy bien te ha gustado te ha gustado nada pues nada espero que os haya gustado el vídeo a ver si es el funco abrir nada no tenía nada más y nada un saludo a todos y nos vemos en próximos vídeos hasta luego hasta luego